Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara Garzón, soy gestora de proyectos de UdArroba Educación Virtual y soy la tallerista del día de hoy que ya empezó poniendo la diapositiva donde no era. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar o vamos a conversar con ustedes sobre un tema que cada vez es más común y es la necesidad de desconectarnos de la digitalidad para reconectarnos con la realidad. A eso pues le tenemos un nombre mucho más corto que es Vitox Digital y es un tema pues que considero nos va a dejar mucho conocimiento y más que conocimiento muchas enseñanzas el día de hoy. Primero entonces, muchísimas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Recordemos que este es un espacio que nosotros ideamos para compartir conocimiento, para que podamos conversar, para que podamos hablar. Ninguno somos expertos en los temas que tratamos en alguno de estos encuentros. Nos preparamos lo mejor que podemos para traer una buena exposición y traer unos buenos temas de conversación. Entonces, esperamos pues que lo disfruten muchísimo. Para aterrizar un poquito en el tema que vamos pues a tratar, quise buscar un video que reuniera algunos de esos conceptos principales que vamos a hablar durante todo el taller. Es un video cortico de un minuto y medio. André nos va a ayudar a proyectarlo. Sara, tú dejas de compartir, porfa, para yo compartir acá. Gracias. Como dice mi mamá, todo en exceso es malo. ¿Qué problema nos puede estar trayendo la hiperconexión? Despiertas, revisas WhatsApp, comes frente al computador y contestas tus correos. Llegas a la casa. ¿Una película en el Smart TV? La relación con la tecnología ha tomado dimensiones insospechadas. Y es que esta maravillosa era de la conexión al instante, ya tiene a los primeros adictos que necesitan un detox digital. Y no solo porque parece zombie pegado a una pantalla, sino porque se ha comprobado que al estar constantemente pegado a ellas, nuestra memoria, atención y creatividad corren peligro. Y hay más. La cabeza humana pesa en promedio 4,5 kilos. Y cuando doblamos el cuello para ver el celular, la tensión en él aumenta hasta en 22 kilos de presión. Pero calma. Si es más grave, en Brasil ya existe una clínica para adictos a la tecnología. Y si lo tuyo es manejable, solo necesitas tener una relación más saludable con ella. Evitar usarla a la hora de comer, dejar el teléfono 40 minutos antes de dormir o desactivar las notificaciones te puede ayudar. Así que por tu bien, ese like puede esperar. Muchas gracias, André. Bueno, como podemos darnos cuenta, no es un panorama muy alentador el que nos muestran ahí y en el que nos cuentan más o menos qué es lo que sucede con la tecnología y cómo la tecnología ha invadido tanto nuestra cotidianidad. Entonces, pensando en ese primer video que vimos, proponemos este primer reto. ¿Que se trata de qué? Pues justamente de desconectarnos, de centrar toda nuestra atención y de poner toda nuestra atención justamente en lo que estamos viendo en este momento. Es decir, si estamos viendo este taller desde la pantalla del computador, evitar al mínimo o al máximo el contacto con el celular, tratar de no revisarlo, de no hacer esto que hago yo todo el tiempo como para ver si hay alguna notificación o hay alguna novedad, alguna urgencia. Entonces, la idea es poner toda nuestra atención en este taller, en esta pantalla. Va a haber de pronto algunos momentos donde sí vayamos a necesitar con un par de actividades más que vamos a desarrollar, remitirnos a otra pantalla. Lo podemos hacer en ese momento, pero por ahora la idea es que nos quedemos acá. Entonces, arrancamos este taller con un reto muy grande que es atención plena en la realidad, en lo que estamos viendo, en lo que estamos aprendiendo y en la conversación que vamos a generar en torno a lo que vamos a hacer. Después de este primer reto, también me parece muy importante como que hagamos un trabajo de interiorizar, de saber de qué manera la tecnología ha permeado nuestra realidad. Entonces, John, al principio del taller, les pidió que tuviéramos papel y lápiz. el propósito de esas dos herramientas es escribir. Ya les voy a indicar qué y también les voy a decir por qué escribir. Digamos que cuando uno escribe, interioriza o digiere o se le vienen como más ideas a la cabeza y es uno un poquito más honesto con lo que está poniendo sobre el papel. Entonces, la idea que vamos a tener en este papel, que vamos a poner en este papel es escribir cuál es nuestra rutina diaria desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. ¿Con qué propósito? No con decir pues me levanto a las 6, a las 8 me baño, no, sino qué sucede entre las 6 y las 8 de la mañana, es un lapso muy grande con nuestros dispositivos y con nuestras pantallas. ¿Cuántas veces los tomamos? ¿En qué momento los tomamos? ¿Qué contenido miramos? En mi caso, por ejemplo, me despierto a las 6 de la mañana, pues pongo la alarma un par de veces como todos y posteriormente ¿qué hago? Revisar el celular. Antes de pararme de la cama, antes de saludar a mi mamá, de saludar a mis hermanos, de saludar a mi esposo, coger el celular, mirar los mensajes, actualizarme y ya cuando me pongo de pie y estoy tendiendo la cama o organizando la habitación, ¿qué hago? Estoy escuchando un mensaje que me llegó del grupo de oración en el que estoy o estoy mirando algún contenido de TikTok o estoy escuchando un podcast, pero siempre hay algo, o sea, no está mi atención plena en saludar y darles buenos días ni en organizar mi habitación. La tecnología está ahí presente. Entonces, nos vamos a tomar 5 minutos que yo los voy a contar para escribir esa rutina. Entonces, me despierto, tomo el celular o desayuno y ponen ahí entre paréntesis qué actividades alternas van haciendo con las pantallas o qué actividades alternas van haciendo. Reunión en la oficina, están completamente atentos a la reunión de la oficina o lo que hacemos es estar a medias en la reunión de la oficina y posteriormente, y por un ladito, perdón, estar mirando las actualizaciones o respondiendo mensajes creyendo que vamos a agilizar trabajo. Este ejercicio es muy importante porque nos va a permitir realizar otra actividad que viene después, así que, 5 minutos, mucha honestidad y, nada, mucha suerte porque lo ayuda a uno a reflexionar bastante también. Pues yo voy a como a romper el hielo acá, ya hice los apuntitos como muy sencillitos, entonces voy a romper el hielo y es que ahí pues como con la pregunta de cómo involucro la tecnología en mi rutina diaria, pues la involucro totalmente. Lo primero en lo que caí en cuenta es como el uso del reloj, ¿cierto? No solo como el tema del despertador, sino también que tengo una aplicación en la que me avisa cuando es la hora del sueño y también el teléfono se me vuelve como blanco y negro en modo oscuridad. Entonces, bueno, esa es una de las que alcanzo como a notar. Lo otro es el uso del calendario que indiscutiblemente pues está en el celular y no solo para temas laborales sino que ahí pues anoto también por ejemplo citas odontológicas o recoger amuleta o yo, ¿cierto? Entonces también como eso. Y en rutina diaria el consumo de redes sociales también está ahí como como no, yo he tratado de controlarlo y manejarlo mucho pero sí hace parte pues como del día a día. No es que yo me pase horas en una red social pero sí ingreso y lo veo como algo de rutina como para estar enterada de algunos temas de salud mental, ahorita pues como con los temas de todo el tema de los movimientos celúricos entonces estaba como indagando pero sí me doy cuenta que son como cositas que van de la mano de la tecnología y están en la rutina diaria. Y también pues obviamente como trabajo la mayoría del tiempo desde casa entonces mientras estoy en alguna reunión pues me preparo un café o me levanto y no sé pelo la cebolla y la echo con la sopa o sea como que en la rutina siempre está ahí metido algún aparato tecnológico. Pero podrías decir que lo controlás o no lo controlás porque digamos nos vamos a dar cuenta que ahí está como la clave. Sí, no, yo sí lo controlo pero también hago como una punta y es que es muy difícil desligarnos del uso de la tecnología cuando la parte laboral también está ligada al uso de la misma. no es cierto entonces pero sí, sí, sí la puedo controlar. Vamos a ver si ahorita nos vamos a dar cuenta. Listo Sara. Gracias Dani. Eliezer, levantaste la mano. Hola Sara. Hola. Pues yo utilizo mucho pues aplicaciones de streaming. Estoy encarrilado por acá con una serie de Apple TV Plus y pues yo trabajo, estudio trabajo social y pues trabajo en una empresa en, pues yo soy vendedor. Claro, sí. y en la sesión y en la sesión anterior nos enseñaron sobre pues una aplicación que se llama Eisenhower y tiene versión para iOS y también para para computador entonces también me está ayudando ahí más o menos por el tema de priorizar pero es complicadita la cosa. Como decía ahorita la persona que intervino también utilizo mucho el reloj pero eso sí me mía es como la la cuestión de los lateos del corazón lo utilizo mucho para respirar también cuando voy en el metro pero en una época tuve un iPad pero ya pues se lo se lo seguí por alguna compañera pero si era pues como mucho 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 aparato a la vez el reloj el teléfono el iPad el computador y yo sí no creo que puedo controlar ese tema pero sí mucho mucho batalló mucho con la procrastinación o sea demasiado y con la dispersión y ya ese era el aporte así es Eliezer a mí me pasa exactamente lo mismo de hecho he hecho de todo pero me cuesta muchísimo trabajo y lo más complicado es que uno ve en los demás digamos que esta investigación además pues de venir a hablar también me ha permitido entenderlo y entenderme y ver cómo es mi rutina y comprender cómo la vida poco a poco se llena de digitalidad y uno ni cuenta se da pero entonces la ventaja es que se pueden hacer cositas y desde que haya disciplina se puede ir como reestructurando esa rutina e ir modificando ese uso de la tecnología según mi tiempo ya pasaron los cinco minutos en este momento no vamos a utilizar esta rutina que acabamos de crear la vamos a utilizar en un ejercicio que viene después ahora vamos a conversar ahora sí pues como a adentrarnos en el tema y a teorizar un poquito qué es el detox digital conceptualmente qué se entiende y cuál es su propósito entonces tenemos que el detox digital es un proceso en el cual se busca reducir o limitar el uso de dispositivos y tecnología por un periodo de tiempo determinado con el objetivo de reducir el estrés mejorar la salud mental fomentar la creatividad y aumentar la atención plena a esto se debe pues nuestro primer reto de tener la atención puesta únicamente en esta pantalla porque sabemos qué es lo que más nos cuesta tenemos tantos distractores en nuestro entorno que nos cuesta muchísimo mantener la atención en una sola cosa siempre hay algo más siempre hay algo más que pueda pasar y que necesitamos o creemos necesitar saber también durante la investigación nos dimos cuenta que existen conceptos que asocian que se asocian y que complementan a ese concepto de detox digital en esta ocasión nos vamos a centrar principalmente en tres de ellos uno de ellos es la hiperconectividad que se refiere a la interconexión constante y global de las personas dispositivos y datos a través de tecnologías digitales lo que permite una comunicación y un acceso a la información rápido y eficiente hasta ahí todo bien cierto pues es el propósito de la tecnología comunicar informar ser eficiente disminuir pues las distancias permitir esa conexión global todo eso sabemos que es el propósito de la tecnología pero esta hiperconectividad se vuelve negativa o nociva cuando se convierte en una adicción es decir cuando es algo que no podemos controlar y que afecta de manera negativa nuestra capacidad para desarrollar relaciones interpersonales genera estrés y afecta la privacidad o seguridad de datos eso a mí me ha parecido muy teso yo soy tía fui tía muy joven y en mis sobrinos veo muchísimo como el no control del uso de sus celulares no hay pues como ningún tipo de límite en donde sea como sea a la hora que sea entonces o eso el celular o están en el computador o están jugando play o están viendo algo en streaming pero nunca está su atención puesta en la comida que estamos teniendo en el almuerzo familiar que decidimos hacer en la salida tomar café los sábados que viene el tío el tío mayor entonces ahí es donde nos damos cuenta de qué tanto está sucediendo porque digamos que la generación de noventas ochentas somos un poco más conscientes y por lo menos sabemos cómo fue pucha algo no estoy haciendo bien no está bien estar tanto tiempo pegado acá pero para ellos es completamente normal para los adolescentes es completamente normal que su vida esté atravesada todo el tiempo por un dispositivo el segundo concepto que encontramos es el de la dependencia tecnológica que la definimos como una condición en la cual una persona siente la necesidad constante y compulsiva de utilizar dispositivos y tecnología afectando su vida diaria sus relaciones y el bienestar uno de los inconvenientes problemas consecuencias más grandes es ese que nos se nos empieza a dificultar muchísimo las relaciones interpersonales porque ya todo está mediado por la tecnología los videojuegos las las reuniones todo está como ahí entonces cuando nos enfrentamos al mundo real nos damos cuenta que faltan herramientas como para resolver para resolver situaciones que se puedan presentar entonces en qué momento es negativa esta dependencia tecnológica puede tener efectos negativos en la salud mental y física así como en las relaciones personales y en el rendimiento laboral es importante establecer límites y equilibrar el uso de la tecnología para evitar caer en una adicción o dependencia por ejemplo un comportamiento compulsivo que puede mostrar la dependencia tecnológica es lo que les mencionaba al principio el estar todo el tiempo bloqueando y desbloqueando el teléfono mirando el celular entrando a whatsapp a ver si hay alguna novedad entrando a instagram y haciendo scroll para ver cuál es la última la última historia que publicaron mirando en whatsapp cuál fue la última historia que pusieron entonces todo este tipo de comportamientos muestran que no hay no hay autocontrol el tercer concepto es el concepto de minimalismo digital que podemos verlo o entenderlo como una filosofía que promueve simplificar y reducir la dependencia de la tecnología buscando un equilibrio saludable en el uso de dispositivos y aplicaciones para mejorar la calidad de vida y fomentar la atención plena este último concepto como seguramente ya se dieron cuenta está más en favor de lo que buscamos o de lo que se promueve con la práctica del detox digital y pensando justamente en ir definiendo qué tanto necesitamos un detox digital pues propongo la segunda actividad para esta actividad diseñé una breve encuesta esta encuesta está compuesta perdón por 10 preguntas y en ellas vamos a darnos cuenta si necesitamos o no un detox digital si se estaban preguntando entonces para qué servía esa rutina que elaboramos al principio es acá donde la vamos a poner en práctica porque son preguntas de la vida cotidiana son preguntas del día a día que cuando las respondemos con honestidad vamos a poder darnos cuenta de que tanto la tecnología realmente permea esa cotidianidad al final de esta encuesta hay una pregunta que es abierta la idea es que escriban porque ahí es donde vamos a aterrizar pues también donde nos vamos a dar cuenta si ese mundo digital que tan bonito nos han vendido o hemos considerado incluso hemos defendido lo es o si preferiríamos un mundo donde la tecnología no fuera tan tan fuerte y estuviera tan tan latente ya en el chat Manu nos hizo el favor de ponernos el enlace a la encuesta nos vamos a tomar otros cinco minuticos para responderla a conciencia parezco profesora de escuela pero es importante hacerlo a conciencia y ya nos vemos otra vez es importante antes de que se me olvide al final utilizar la encuesta vamos a tener en la plataforma nos va a arrojar un puntaje es importante que tengamos claro cuál es el puntaje que nos dieron y quienes vayan terminando nos pueden ir contando cuál puntaje obtuvieron y cómo se sintieron desarrollando la encuesta pero aquí tenemos que Liliana nos dice que obtuvo 19 de 28 puntos Liliana ¿cómo te sentiste? ¿nos querés contar? me gustó mucho el diseño de algunas si me estás oyendo sí perfecto ok me gustó el diseño de algunas preguntas como que la respuesta era miti miti o cosas que uno diría en la vida real no es todo máximo todo mínimo sino un miti miti eso me pareció chévere otra parte de preguntas que yo decía no ni aquí ni allá pero me toca marcar alguna pero en términos generales me pareció muy bien pensado tal vez lo del mundo ideal la pregunta abierta no sé si se refiere a un mundo ideal usando tecnología creo que sí porque es el enfoque de la charla pero yo ahí puse estar de vacaciones no solamente ver las fotos sino estar en la vacación como tal sin necesidad de estar compartiendo la experiencia que se está viviendo me pareció un buen instrumento muchísimas gracias no muchas gracias a ti Manuela 28-24 24-28 súper bien yo no yo sí me rajé y yo misma la hice alguien que nos quiera de pronto compartir su experiencia ¿cómo lo sintieron? los puntajes bajitos que acabamos de mencionar pero puntaje o sea entre más alto es más malo más bajito es mejor ¿es esa la estadística? no la estadística es entre menor a mayor el más bajito es el que rajado completamente y el más alto el más alto sería 28 de hecho el más alto es 30 el más alto sería pues el que tiene mayor mayor un comportamiento más coherente ya vamos a mirar como la escala que tengo una tablita de resultados para que lo podamos analizar ok como él da porcentajes entonces uno diría yo pensaría una barrita horizontal de 0 a 100 y tú estás más o menos aquí pero él pone arriba pone el porcentaje y abajo pone el puntaje ajá entonces es en ese punto en el puntaje en el que nos basamos para poder crear esa escala de calificación pues por nombrarlo de alguna manera jason por acá nos dice que sacó 21 de 28 está muy bien vamos a ver si es suficiente entonces según esos rangos pues de puntaje que sabíamos que podía arrojar la plataforma entonces se diseñó este análisis de los resultados entonces para quienes sacaron de 10 a 17 entre 10 y 17 puntos es hora de hacer una pausa el uso que le están dando a la tecnología no es el apropiado y es importante parar para no empezar a perder de vista como el sentido de la vida real de la realidad de la cotidianidad el segundo grupo que va de 17 a 25 puntos es para las personas que han logrado mucho pero que aún no es suficiente a este grupo pertenecen las personas que tienen unos hábitos responsables pero que todavía siguen como o seguimos porque yo también caí en este mismo grupo como que seguimos tratamos hacemos intentos de controlar el tiempo de organizar la rutina de no mirar tanto el teléfono de no estar presente tanto en redes sociales de respetar como esos espacios que son face to face pero que en realidad todavía falta como un poquito para que esos hábitos se vuelvan parte de nuestra rutina y tener pues como muy bien en cuenta que fortalecer esos hábitos es lo que nos va a ayudar a ver mejores resultados a disfrutar como un poquito más de lo que hay por fuera y finalmente tenemos a los vencedores que son los que están en el grupo de 25 a 30 puntos que son quienes ya tienen un equilibrio realmente existe un equilibrio entre lo digital y la vida real y saben muy bien como cuál es el límite se controlan pero ahorita pues que estaba estaba revisando y estaba hablando como un poquito de este puntaje yo pensaba si es posible como uno lograr ese equilibrio de esa manera no sé si de pronto alguien de los que sacó de 25 a 30 puntos nos quiera contar como cuáles son esos tips cuáles son esos consejos o esas prácticas que realiza a diario que lo ayudan a tener claro cuál es ese límite hola hola Marta yo creo que una de las cosas importantes es desconectar el wifi para no estar como tan pendiente sobre todo el whatsapp que es lo que más digamos así lo llama a uno porque entonces escucha y ahí mismo quiere ver el mensaje entonces si tiene el wifi desconectado que no está esperando como nada importante sino que hay una llamada que sea importante pero no mensajes entonces como despilitarse un poquito también como tener el teléfono fuera de la habitación cuando se está durmiendo es una de las prácticas que yo hago y considero muy importantes no solo pues como por el tema de estar atendiendo al teléfono sino porque no descansamos realmente si tenemos un teléfono al lado que esté sonando o que una notificación o por algo por el estilo entonces en la noche pues al irse a dormir desconectarse del todo dejarle una alarma si es que necesita la alarma y eso que fuera de la habitación es como lo que yo realizo y controlo un poquito es muy cierto Marta tiene como muchas cosas en muchas redes sociales como desligarse un poco de ellas si es muy cierto lo que nos dice de la hora de descanso porque yo creo que a muchos nos ha pasado hay quienes trabajan en horas de la noche y envían los correos de respuesta en horas de la noche y muchas veces un solo correo de esos que llegan no viene con buenas noticias y lo que hace es que durante el resto de la noche ya no podemos dormir no podemos descansar pensando en de qué manera vamos a poder afrontar o enfrentar ese problema el día siguiente entonces eso inmediatamente lo que hace es afectar nuestro tiempo de descanso y disminuye eso a la larga afecta nuestra calidad de vida produce grandes pues afectaciones también a nuestro bienestar y es una cadena es una cadena que no para y que uno piensa que por una vez que pasa está bien pero ya una vez se vuelven muchas y después no lo puede uno uno pues como como controlar hay alguien más que nos quiera compartir su experiencia listo entonces al principio planteamos al principio de este taller planteamos un problema que es el de la perdón te interrumpo un momentito claro que sí Liliana yo trabajo en otra universidad y doy una charla sobre redes sociales y cada vez es más frecuente que cuando uno habla del tema hayan más personas que digan no 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 yo no quiero saber nada de redes no quiero estar conectada no quiero saber nada no me interesa que nadie sepa no es no era tan usual pero ahora está siendo un poquito más recurrente entonces una persona que sacara puntaje alto podría tener también esa actitud de no 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 me interesa mucho y por eso su puntaje podría ser alto gracias es cierto mira que sí de pronto yo hubiera llenado esta encuesta hace unos tres meses esa quizás hubiera sido mi postura porque entré en un momento que me sentía tan saturada la información la cantidad de vidas perfectas cuando uno dice esto es como si uno no valorara o no quisiera que a los demás tuvieran pues una vida tranquila una vida feliz pero no es así sino que todos pasamos por malos momentos y cuando estamos atravesando un mal momento y vemos en redes sociales ese montón de personas felices porque sus sueños se cumplieron porque están haciendo logros realidad porque están viajando por lo que sea uno se abruma y uno se satura hace tres meses yo cerré absolutamente todo y dije yo aquí no vuelvo porque no me siento bien no es la postura que quiero tener no es mi manera de ser y fue ahí donde yo descubrí que existía un concepto de detox digital que uno si se satura que uno si se abruma y que eso lo vamos a ver sobre todo pues en el tercer punto de esta de esta diapositiva que es como la carga emocional y que uno si se carga emocionalmente por el contenido que consume entonces ¿por qué es importante hacer un detox? el primero es para prevenir los efectos negativos de la sobreexposición a las pantallas porque sí como siempre nos han dicho las mamás estar pegados al celular daña los ojos limita el contacto con otros y no nos deja disfrutar la comida que tenemos al frente ella es muy dentro de su conocimiento mi mamá ya es una mamá más o menos grande muy dentro de sus conocimientos eso es lo que dicen y es cierto la sobreexposición a las pantallas produce fatiga visual produce insomnio porque sobre estimula los ojos la vista también genera tensión muscular que es lo que nos explicaban al principio del video que es la postura de estar todo el tiempo con la cabeza agachada si tenemos el teléfono acá o si estamos acostados de tener las manos hacia arriba con el teléfono y finalmente pues una disminución de atención es imposible uno estar en el teléfono y y al mismo tiempo estar prestando 100% atención a la conversación que se está teniendo en ese momento cierto después tenemos que es importante para mantener un equilibrio entre la vida online y la vida offline y este equilibrio podemos encontrarlo pues únicamente estableciendo límites claros del tiempo en el uso de esos dispositivos móviles o electrónicos y dedicando tiempo a actividades que estén por fuera por fuera de línea esto pues a uno no lo pueden obligar a que lea a uno no lo pueden obligar a que salga a caminar a que salga a tomarse un café pero si es un trabajo de neta introspección para mirar qué es eso que disfrutamos cuando no estamos en la pantalla pues porque hay momentos en los que uno se reúne con un grupo de amigos y no hay celulares a la vista y termina esa conversación o ese encuentro y uno dice huepucha o sea quedé realmente tranquila liberada alivianada después de este encuentro y no necesité el teléfono durante ese momento entonces es uno estar muy pendiente como esos pequeñitos detalles que a veces aparecen que a veces se dan y que le permiten a uno darse cuenta de que hay momentos en los que no es necesario y se puede pasar rico y finalmente tenemos que para controlar la carga emocional que está asociada a la hiperconectividad como lo mencionábamos pues al principio gracias a la intervención de Liliana entra mucho en juego aquí el concepto de salud mental y tecnología porque el bienestar emocional sí puede verse afectado por el exceso de información al que accedemos a diario hay una línea también muy delgada con temas como la autoestima el darle valor a nuestros a nuestros el darle o el restarle valor a nuestros logros por compararlos con los logros de otros y empezamos como a generar un montón a generarnos un montón de inseguridades porque creemos que lo que vemos de los demás es lo que en realidad sucede y yo creo que también ha sido una dinámica muy importante que está pasando ahora y es que muchos de estos influenciadores y gente que tiene voz pues en estos medios digitales se ha encargado de decir venga no todo lo que mostramos aquí es verdad no todo lo que usted ve es cierto ponemos un filtro en donde decimos esto sí lo mostramos esto no lo mostramos justamente para pues para que sea entretenido para usted porque si viene y ve nuestros dolores nuestras tristezas pues no va a salir usted de acá contento y estimulado para seguir viviendo y eso quizás es lo que ha producido que mucha gente cada vez diga no quiero estar acá pues porque también nos damos cuenta de la mentira que hay detrás de entonces pensando en este último en este último punto hay un segundo reto que pues sé que no es un reto que vayamos a hacer acá porque va a requerir de tiempo y de análisis pero que sí me gustaría que lo lleváramos como como una tarea y es centrarnos pues como en nuestras redes sociales mirar que cuál de ellas es la que más frecuentamos y analizar si esas personas esas cuentas que seguimos en realidad nos inspiran o si nos inspiran si nos dan paz si nos dan tranquilidad si nos generan algún tipo de aprendizaje o si por el contrario lo único que hacen es generarnos pues un montón de inseguridades y de comparaciones que no valen la pena muchas veces esas inseguridades esas inseguridades no provienen de quienes más seguidores tengan sino de personas muy cercanas con las que tendemos a comparar nuestra vida y nuestra presencia en redes y eso hace que uno inconscientemente vaya generando un malestar emocional que cada vez se vuelve una carga mucho mucho más grande y más difícil de digerir por ejemplo quienes de ustedes han hecho esta actividad dentro y empiezo a eliminar a las personas que definitivamente no voy a etiquetarlo de esta manera no me aportan nada o no me están generando como la tranquilidad y el bienestar que estoy buscando qué pena que hable otra vez no Liliana me parece súper bien yo les suelo decir a los estudiantes miren hagan tómense una tardecita un sábado aunque no tengan mucho 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 que hacer y empiecen a mirar con quienes han hablado por teléfono y con quienes se han tomado un cafecito los demás chao porque son los amigos de mis amigos o eventualmente pues si las personas que uno pueda seguir en redes como Linkedin que esa sí sería permitido tener gente que tú no conoces pero lo que tú visitas a menudo de un Instagram o bueno Whatsapp hablemos solo de Whatsapp dejemos a las personas con quienes hemos tenido una llamada nos hemos tomado un cafecito los demás no son necesarios así se los menciono porque las estadísticas dicen que uno realmente conoce solo al 13 o sea se ha tomado un cafecito con el 7% de los contactos y medianamente conoce al 13% es muy poquito de todo lo que uno tiene gracias Sara no Liliana muchas gracias a ti porque es cierto y eso también hace parte como de uno desintoxicarse es cierto desintoxicarse no necesariamente es me desaparezco sino empiezo a ser un uso responsable y un uso que me genere bienestar y me genere tranquilidad porque para qué voy a entrar a algo que no me está que en lugar de inspirarme lo que hace es que me empiece a dar látigo o quién es este bueno sé que también que las redes sociales se crean como para que podamos conocer a personas nuevas pero también es cada vez más difícil yo creo que muy pocas personas logran conocer a otras personas así que sean para toda la vida por medio de las redes de las redes e insisto sobre todo para estas nuevas generaciones es mucho más complicado que puedan tener como esa esa capacidad de analizar y de comprender todo lo que lo que sucede y todo lo que acarrea la presencia excesiva en redes y el creer que todos los que tenemos ahí son nuestros amigos verdaderos finalmente entonces es importante si planteamos un problema al principio también plantear soluciones ¿cierto? entonces ¿qué es lo que podemos hacer para desintoxicarnos del mundo digital? lo primero y más importante es establecer límites saludables en el uso de la tecnología como la idea no es decir que la tecnología no sirve para nada y que es lo peor que pudo pasar y que definitivamente pues ahí no hay nada bueno que nos pueda traer porque sabemos que no es así y sabemos que un buen uso que un uso responsable nos va a facilitar mucho la vida y va a hacer que muchas de nuestras tareas puedan desarrollarse con mayor eficacia entonces también es importante buscar como cuáles son esas herramientas que funcionan que nos pueden apoyar y que nos pueden aportar en ese camino de la desintoxicación digital ¿qué es eso? uso responsable uso de las plataformas de las diferentes plataformas digitales y de la atención plena en cada una de las actividades que estoy desarrollando entonces la primera aplicación que encontramos se llama Forest y dice que su propósito es que nos mantengamos enfocados ¿cuál es la diferencia o el plus de Forest? y es que mientras más enfocados estamos mientras ponemos por ejemplo para desarrollar una actividad 40 minutos entonces en esos 40 minutos es estar ahí todo el tiempo en el desarrollo de esa actividad y a medida que vamos cumpliendo como esos objetivos y esos propósitos una plantica va creciendo hasta convertirse en árbol entonces digamos que hay una motivación adicional como quiero ver la matica que crezca y quiero tener un jardín que promueva pues yo mismo por medio del trabajo consciente que estoy realizando según pude entender porque no pude cacharrearle lo suficiente estas plantas que uno tiene ahí pues virtuales también las puede o sea la plataforma ofrece la posibilidad de que las hagas como de verdad supongo que se tiene que pagar algo pues para que puedan hacer el arbolito pero se puede trasladar desde lo digital hasta la realidad el arbolito que uno logra que crezca gracias a esos pequeños propósitos diarios que se hacen el otro es un clásico digamos que en mi caso es uno de los que más me ha ayudado que es el focus to do con pomodoro poner 30 a 40 minutos estoy conectado haciendo trabajos respondiendo correos haciendo de todo y ya después hay un descanso de 5 minutos que yo puedo utilizar como para lo que como para lo que yo considere que necesito lo que recomienda la aplicación lo que recomienda la plataforma es que estos 5 minutos se utilicen justamente para salir de la pantalla y hacer otro tipo de actividades tomarse un café tomar un vaso de agua una frutica picada bueno como dependiendo del horario en el que uno esté hacer otro tipo de actividades que no tengan nada que ver con pantallas pero si descansar como alejarse un poquito y eso ayuda a que la mente se vuelva y se relaje adicionalmente también existen pues como unos métodos tradicionales como el bloqueo de aplicaciones que el mismo celular ofrece de hecho Instagram y Facebook tienen la posibilidad de alarmas te dan alarmas entonces si en el día dices como en el día quiero estar únicamente 15 minutos 30 minutos en Instagram cuando están esos 30 minutos Instagram te manda una notificación y te dice como ya este es el tiempo que habías puesto es tu decisión seguir o definitivamente parar y no volver a ingresar en iPhone es mucho más severa la cosa porque si pones 30 minutos la aplicación se bloquea la puedes desbloquear obviamente pues con código de desbloqueo normal pero la aplicación se bloquea y no puedes entrar a menos que introduzcas el código del teléfono y después como la opción de seguir también está pues como la desactivación de notificaciones que era lo que nos decía ahorita también una de nuestras participantes esa es muy eficiente porque no tiene uno como la la ansiedad de estar todo el tiempo mirando si alumbra o no alumbra la pantalla y de si llegan nuevos mensajes o no sino que puede uno estar enfocado y ya pues cuando decide entrar a la aplicación si ve qué mensajes hay ahí en cola para responderse tenemos tenemos también como soluciones gestionar una mejor gestión del tiempo y un cambio de rutina para una buena gestión del tiempo dos aplicaciones yo utilizo las dos Trello me parece que es una herramienta muy eficiente de pronto ya muchos acá la han utilizado porque lo que permite es organizar la tarea como por etapas entonces cuáles están en concepción cuáles son las tareas en general que tengo cuáles estoy ejecutando y cuáles terminé entonces nos permite ver como todo el desarrollo de las tareas y así darnos cuenta pues del avance que tenemos como les mencionaba al principio del taller para mí escribir es fundamental al momento de todo me ayuda a aterrizar las ideas me ayuda a tener un mejor control del tiempo y por eso las listas de tareas son unas de mis favoritas escribir en una lista cuáles son esos compromisos esos compromisos que tengo y empezar a clasificarlos cuáles son importantes cuáles son urgentes y cuáles sé que los tengo que hacer pero pueden esperar un poquito cuando cuando lo hago entonces lo que lo que hago es también como una distribución del tiempo por bloques entonces digo de tal hora a tal hora de la mañana me voy a enfocar en las tareas que son muy prioritarias o sea las que son urgentes y en la tarde voy a dejar las que puedo dejar las que sentía que podía dejar para después o que no son tan urgentes o que no necesita nadie que yo las desarrolle para poder continuar con el trabajo entonces esta clasificación de las de las tareas facilitan muchísimo los cambios de rutina porque vamos a tener con mayor claridad de lo que vamos a hacer y nos permite jugar como con con lo que vamos a ejecutar porque también es muy importante tener en cuenta a la hora de las rutinas que uno se puede cansar y puede caer en la monotonía de hacer siempre 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 lo mismo entonces podemos hacer modificaciones podemos hacer cambios y podemos incluir nuevos nuevos hábitos a la rutina diaria no hábitos grandes sino empezar por hábitos más pequeños como por ejemplo saltar lazo cinco minutos entre una entre una tarea y otra o salir y meditar y hacer algún tipo de sí de meditación en diez minutos parar estirarme bueno como todo lo que nos lo que nos recomiendan para para estar tranquilos mientras estamos trabajando ese tipo de cosas pueden funcionar muchísimo y finalmente tenemos entonces que disfrutar de las actividades fuera del INE no existe pues una mejor manera para desintoxicarnos que volviendo a ese centro y ese centro es la realidad en la que estamos y las personas que tenemos cerquita y las personas que con quienes podemos compartir de una manera real esto es básicamente pues como la recomendación de Detox Digital que es una un manejo responsable de las de las redes sociales de las plataformas digitales que es mantener en equilibrio nuestro bienestar y poner por encima nuestro bienestar por encima de la presencia en este tipo de plataformas concentrar y tener pues nuestra atención plena en las actividades que desarrollamos a diario estar enfocados en una sola cosa a la vez que parece muy difícil pero no lo es porque así el mundo cada vez esté más lleno de tecnología pues también está más lleno de conciencia y estamos con generaciones que son un poco más conscientes de todo eso y que trabajan a diario como por entregar un conocimiento que nos permita darnos cuenta de que podríamos hacer para 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 mejorar este tipo de hábitos ahora para finalizar me gustaría saber quiénes lograron cumplir con el reto inicial que era estar completamente conectados con este taller y no mirar ningún otro dispositivo electrónico ninguno no lo siento es muy difícil es difícil hacerlo no no puede es como si algo lo llamara algo ajeno lo llamara uno pero bueno esperamos entonces que 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 este espacio haya sido como para crear conciencia para que empecemos a ver de una manera distinta todas esas costumbres que como dice Carlos hemos adquirido y empezar a transformarlas un poquito se puede no inmediatamente pues hacer cambios gigantes pero si podemos ir paso a paso adquiriendo nuevos hábitos y y teniendo como mayor conciencia del uso que le estamos dando a a esa tecnología por mi parte pues esto es todo les agradezco muchísimo su participación el día de hoy recuerden que todos los miércoles tenemos un encuentro a las 4 de la tarde de Cultura TIC sé que el próximo para el próximo mes cambia la temática ¿cierto chicos? si será para el mes de septiembre tenemos otra temática diferente entonces los esperamos y nada pues de nuevo muchísimas gracias a todos por asistir y ya aquí les dejamos claro dentro de 8 días tenemos el último de contemporaneidad ubicación de la pronuncia mediática que tiene que ver sobre una serie que se ha vuelto muy popular que se llama Black Mirror entonces están muy invitados para dentro de 8 días súper bien entonces los esperamos a todos dentro de 8 días a las 4 de la tarde con una charla que tendrá como eje central la serie de Black Mirror que seguramente muchos ya las hemos visto Carlos se vio las 5 temporadas entonces seguramente aquí lo vamos a tener Sara muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy hasta luego chao que estén muy bien